Después de la celebración de Acción de Gracias, las fiestas navideñas son las fechas donde mayor movilización hay en los aeropuertos estadounidenses. Más de 150.000 pasajeros usaron diariamente la terminal aérea, presentando un incremento de 3% en comparación al año 2017. Entre los destinos más solicitados se encontraron Las Vegas, Miami, Nueva York, Orlando, San Francisco. Desde Miami, Rafael Garrido. Las Vegas, Miami, Nueva York, Orlando, San Francisco.